Hola amigos de KL, algo está ocurriendo, es un misterio, ha caído una tromba marina impresionante, parece sacado de una película de ciencia ficción, incluso los expertos están preocupados por lo que sucede y dicen desconocer de este hecho, es todo un misterio porque varias personas lograron captar el momento, vamos a revisarlo en las noticias de este día 25 de mayo Se dice que apareció una tromba marina cerca de Pengerán el lunes 23 de mayo a eso de las 6 de la tarde los videos y fotos de esta tromba marina se volvieron virales en las redes sociales e incluso algunos usuarios afirman haber presenciado este fenómeno sin embargo el jefe de departamento de bomberos y rescate dijo que no se había hecho ningún reporte oficial sobre este fenómeno lo que si se sabe es que hubo una tormenta eléctrica entre las 8 y las 11 de la noche de ese mismo lunes pero no hay informes sobre la tromba marina de cualquier manera los expertos dicen que están a la espera de cualquier información adicional pero como hemos podido ver varias personas si registraron este fenómeno por lo tanto al parecer si ocurrió pero los expertos no se enteraron o tal vez nos están ocultando algo ya que esto fue realmente impresionante para la vista de todos comparte esta información recuerda suscribirte al canal y presionar la campanita hasta pronto nos vemos